hola qué tal cordial saludo estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo vídeo para nuestro canal en esta ocasión estamos en el maravilloso mundo de lo que es el warframe bueno caballeros a lo que vinimos vamos al grano como acostumbro a decir ya como es algo muy rutinario en mi forma de expresarme quiero enseñarles algo en particular que es a lo que venimos a lo que vinimos a compartir con todos ustedes como pueden ver nuestro warframe tiene en el cuello un pequeño bueno no es tan pequeño en realidad un quiste un quiste que tiene como le pueden ver ahí una especie de tentáculo sí es como una especie de hilo que depende de ese quiste qué pasa con ese quiste muchos se preguntarán y cómo no lo vamos a curar muy sencillo vamos caminando por por nuestra nave miren lo que tenemos acá muy hermoso no a mí me parece muy muy bonito nuestro cubro su nombre es júpiter es muy obediente como pueden ver mire cómo se echa se rinde a mis pies bueno dejémoslo ahí porque en breve nos tocará hacer algo que a él no le va a gustar mucho bueno caballeros continuamos aquí lo que vamos a hacer es desplazarnos por nuestra nave sí y empiezo por hacer algunas aclaraciones primero para que este quiste nos aparezca debemos de tener contacto con otros jugadores que ya fueron infectados por este tipo de virus si este quiste tiene una madura maduración perdón de siete días como pueden ver se me ha abierto esta compuerta o esta escotilla de la nave qué pasa que si el quiste no está maduro esta escotilla no se va a abrir entonces vamos a adentrar acá rápidamente muy bien entonces como pueden leer dice curar quiste bueno para todos aquellos que quieran quitarse el molesto quiste lo pueden hacer en esta máquina si ahí lo van a operar van a inyectar algo y van a quedar curados pero debemos quitarlo de otra forma aquí si lo quitan acá se curan para siempre pero vamos a usarlo como otra herramienta si por qué porque con este pequeño quiste podemos conseguir otra mascota si otro compañero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos bueno así están en esta zona y ya tienen una mascota ya tienen un compañero como el que yo tengo júpiter se llama el mío entonces es porque ya conocen el procedimiento de cómo crear un cubro ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente dice incubadora nutrio vamos a hacer lo siguiente aquí me pide unos requisitos conseguir un huevo de cubro ya lo hicimos obtener el núcleo de energía ya lo hicimos aparecen chuliados hacia arriba y asegúrate de tener libre una ranura de invernación perfecto aquí que dice abajo sin mascotas activas por favor entonces lo que vamos a hacer es a ver júpiter vamos a ver vamos a acariciar lo vamos a interactuar bueno espero que no quede muy aburrido lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra mascota en modo invernación sí y vamos a poner a júpiter a invernar caballeros si le damos a aceptar y comienza el procedimiento de invernación ahora que vamos a hacer ya nos aparece acá la opción aquí tenemos la primera ranura que dice júpiter entre paréntesis o ahí encerradito 30 entre y aquí nos quedan dos ranuras libres vamos a usar vamos a usar crianza de cubro y aquí ya tenemos todo activo todo está chuliadito le damos en la opción comenzar invernación y aquí como pueden ver dice comenzar una incubación aleatoria perfecto vamos a darle en drenar qué pasa que aquí si yo le doy aquí en esta opción drenar le damos drenar y se nos va a desaparecer el quiste y vamos que es que en realidad lo quiero hacer sí dice lo siguiente usar un quiste el mito en la incubadora del cubro nos están preguntando la respuesta es sí caballeros el quiste será drenado en el proceso muy bien le doy sí y magia ahí ya se está incubando pero ya nuestro warframe ya no tiene el quiste ves a eso me regí a eso me refiero con magia bueno qué pasa con esto primero entonces este procedimiento vamos a dejarlo de forma natural de hecho no tengo como acelerar el proceso no tengo platinium platinum sí entonces esto tarda 24 horas caballeros bueno dejemos que el procedimiento fluya de forma natural y seguimos interactuando con todos ustedes qué pasa con este tipo de quiste primero que la maduración tarda siete días segundo que para contagiarnos nos contagiamos a través de otros de interactuar con otros jugadores contagiados o entrar a los mapas o a los planetas donde están los infestados qué otro detallito tengo entendido que también se contagia en el dojo si mal no estoy y si mal no estoy estoy pronunciando bien la palabra estamos en la tierra y obviamente por acá lo veo muy bien caballeros más o menos esa es la idea lo que les quería compartir y próximamente ya no me van a ver con júpiter el cubro sino con una con una nueva mascota llamada bueno caballeros ya saben darle like manito arriba y suscríbete a nuestro canal para seguir compartiéndoles este tipo de contenido palabras más palabras menos creo que ya aquí a ver a ver bueno como pueden ver como ya estoy curado no puedo entrar con este warframe entonces básicamente es la forma lo que les quería compartir de esta forma se cubran este tipo de quistes bueno damas y caballeros después de haber esperado un periodo de 24 horas para que se incubara y madurada madurar a nuestra nuestra mascota en breve vamos a mirar lo que salió de este quiste el quiste que nos teníamos que estirpar bueno como pueden ver estamos por acá al frente de un hermoso planeta que nos queda muy cerca de nuestro estamos al frente de marte pueden ver como van flotando ciertos meteoritos en el espacio y si volteamos un poco más la cámara vemos ciertas naves hacia el horizonte hacia el horizonte bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar donde está la incubadora y como pueden ver ahí está el resultado de el mito muy bien para sorpresa mía me acabo de dar cuenta de algo cargador el mito femenino porque para sorpresa mía porque estaba pensando en un hombre femenino dado que me gusta mucho el nombre del planeta júpiter le vamos a poner el nombre de una de sus lunas está entre europa que es una de las principales lunas de júpiter pero también hay otra la cual no es tan conocida para muchos su nombre es silene entonces vamos a ponerle este nombre efectivamente silene para los que no sepan es una de las principales bueno no de las principales las principales es europa pero esta también hace parte del sistema de satélites o lunas de júpiter silene aceptamos tu mascota se llamará silene muy bien la aceptamos y ya la tenemos ahora no sé que procedimientos siguen interactuar vamos a ver vamos a ver vamos a interactuar bueno es un espécimen algo extraño algo raro para mí la verdad no estaba muy familiarizado y hombre la verdad es que me gusta bueno más o menos este procedimiento que les hemos enseñado en todo este en todo este video es como estirpar como quitarnos el piste que teníamos si entonces como pudieron ver hay dos formas de quitárselo bueno damas y caballeros no se diga más entonces nos vemos en un próximo video ya saben si les gusta este tipo de contenido no olviden dejar sus comentarios dale like manito arriba y suscribirse a nuestro canal para seguirles compartiendo este tipo de contenido entonces nos vemos en un próximo video caballeros y damas bueno bueno creo que estamos diciendo al revés es damas y caballeros no se diga más entonces chao chao nos vemos chau 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 Gracias.